Creo que el plástico no puede pasar por un plato en una última eliminación, tal y como están juzgando los jueces. Bueno, pero yo creo que tampoco pueden valorar solo eso, ¿eh? Ese es un plato que me parece que está muy bueno. El plástico me ha roto los esquemas. Porque son errores de estos que no deberían de ocurrir. Eso te pasa en una sala y tela marinera. Si yo me tengo que ir, me iré, me iré con la cabeza bien alta. He hecho un plato que me ha gustado, que había un plástico. Bueno, había un plástico. Un plástico somos personas y en un restaurante puede haber fallos siempre. ¿Entiendes? Me da igual, en un restaurante hay fallos siempre. Yo opino que tal y como está el jurado valorando, en tres platos buenos, el que tiene el plástico es el que se va. Y el plato que para mí es más flojo es este. No entiendo ni la cococha pasada, ni la galleta ahí que no sé, que pinta ni que cuenta ni que nada de nada. Lo que no entiendo es cómo jugártela en la final supuesta de estos tres chavales en hacer un pil-pil. Esa es mi reflexión, qué decir. Pues cada vez que haces estos comentarios yo tengo más ganas, cada vez más y más y más, de poder batirme el cobre contigo y echarse sinceramente. No se puede opinar. Cuando yo digo algo que pienso, ya está. Ya está, Bárbara. Ya está. Yo he pensado, pues entre una cosita y otra. Y el plástico, pues se va el del plástico. Y yo los aprecio a todos. A unos más que a otros. Tampoco voy a decir que es que los quiero. Hay algunos que cuando salga por la puerta no los quiero volver a encontrar. Lo tengo claro. Tú no puedes hacer en un momento de tensión, ¿entiendes? Coger y decir en un momento de tensión y más a mi amigo, porque aquí todos somos amigos, pero es mi amigo, ¿entiendes? Él es mi hermano aquí y me ha demostrado que es mi hermano. Y a mí si se va Antonio, prefiero que os vayáis todos antes que Antonio. Pues mal, 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 porque entonces es mi amigo. Y a mí ver a mi amigo así, me jode, me jode verle así. Y no sé, yo creo que es un pedazo de profesional de los pisa a cabeza. Y tú lo que no tienes que hacer es coger aquí y decir, no, yo creo que es un pedazo de Antonio por el plástico que se le ha quedado todo. Sensibilidad. Porque yo ahí ya no lo he dicho. Pero si no habéis tenido ninguna sensibilidad conmigo, ninguno, durante todo el programa, ya no resulta que yo tengo que tener sensibilidad con vosotros. Yo es que flipo. Y además es nuestro momento, deli mío, ¿verdad? No tuyo.